Gracias. 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 2 de Discord, am 2 alea pe acest de descriere. D-ar intr-ați în cerci vei v-ajul 2, ca 1-ul nu prea armeni asta activ pe-au. ¡Adiós! Vá puf, no teníamos nada de filme, sólo no tenía nada de la película, que el flip phone. Espero que les haya gustado vídeo, por que de hoy estaré conmigo, ¡Hasta la próxima! ¡Pa!